OCOY o ACAC, MEX, cientos de turistas de fin de semana de la zona metropolitana sufrieron un verdadero palvario al encontrar gasolineras cerradas por desabasto de combustible en municipios sobre la calle. La carretera México-Toluca, donde se prevé que no cuenten con el hidrocarburo hasta mitad de semana. Visitantes de la Ciudad de México y municipios metropolitanos del Estado de México que acudieron este domingo al Parque La Marquesa, así como de sitios turísticos del Valle de Toluca, restaurantes y el Tianguis de Calzado de San Mateo Atenco, sufrieron. Un calvario al encontrar largas filas de vehículos tratando de cargar gasolina en algunas estaciones de servicio y otras totalmente cerradas por falta de combustible que, según los despachadores, sin motivo aparente les dejaron de surtir este sábado y domingo. Finanzas Hacienda elimina estímulo fiscal a gasolinas Premium y Magna Alfredo García, vecino de Nezahualcóyotl que acudió con su familia a un conocido restaurante de espadas brasileñas en el municipio de Ocoyoacac, tuvo que buscar por largo rato una gasolinera hasta encontrar una en Metepec, en donde solo había Premium y tras una larga fila de vehículos. De igual manera Fabiola Baena vecina de la Alcaldía de Izacalco, quien acudió por calzado al mercado de piel y zapato de San Mateo Atenco, indicó a El Sol de México, que buscó por más de una hora gasolina para regresar a la ciudad. Empresarios de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes, explicaron que se desconoce el motivo por el que no se surtió el producto, que mantuvo en paro a un 20% de gasolineras del Valle de Toluca. Invitaron a la población a no hacer acopio de hidrocarburos en garrafones en sus domicilios ya que el problema de abasto podría estar solucionado en dos días más y la gasolina acumulada es un alto riesgo para la integridad de las familias pues puede causar desde incendios hasta explosiones en los hogares. En el Valle de México y la Ciudad de México no se reportó desabasto de hidrocarburos y las estaciones de gasolina funcionan con normalidad. Punto. Finanzas aumenta precio de gas LP 10% En octubre Finanzas 2000 Pequeños Gasolineros vendieron sus empresas.